¡Viene con su lágrima presta a decir las cosas que la gente quiere escuchar! ¡De pie! ¡Gracias! Cantándome he de morir, y cantándome han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Muchísimas gracias, querido público, queridos amigos, queridos familiares, queridos colegas, estoy profundamente emocionada, como ustedes verán, estoy en el Luna Par, yo solita me siento acá, a pesar de que los tengo a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, y ahora voy a comenzar despacito y con buena letra, acompañada siempre por el conjunto de Carlos Juárez, Bueno, voy a comenzar porque no he venido solo a charlar, sino a cantar, trataré de hacer lo mejor posible. Como siempre, voy a comenzar con el Valls Parece Mentira, de Canaro y Homero Manzi. Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer. Parece mentira que seas la misma, la misma de ayer, parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe, te miro y no sé, me cuesta creer, que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos, hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que entrenan, son mis penas, cien condenas de horror que entrenan, cien condenas de horror que entrenan, cien condenas de horror que se quedan. En la punta de aquel callejón Si todo es como antes Y nada ha cambiado, si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer Que seas la misma que quise burlar A ver Era en otro Buenos Aires Ese tiempo ya pasó Era reina la guitarra y era angosto el pantalón Era en otro Buenos Aires de romántico farol Del pabellón de las rosas en las tardes de aroma Y sol Buenos Aires El tiempo de Julio Roca y de Pablo Podestar Las calles con otros nombres Cuyo artes y piedad Buenos Aires Los cuales con dulce y carriego Tus pollachos ya no están Y él mudeció para siempre El organito grichingolo de Arrabal Eran otro Buenos Aires Eran otros Buenos Aires Buenos Aires de farol Por las noches serenadas Y en cada reja una ilusión Boletín de última hora Con el drama pasional Con el drama pasional Una guitarra en la reja Y en el piano un dulce bal Buenos Aires Del tiempo de Julio Roca y de Pablo Podestar Las calles con dulce y carriego Las calles con otros nombres Cuyo artes y piedad Buenos Aires Pascual con dulce y carriego Tus poetas ya no están Y él mudeció para siempre El organito grichingolo de Arrabal Y también quiero decirle Que siempre digo en mi reportaje Que ando buscando novio Y bueno, ¿y por qué no puedo tener un novio? ¿No? Cuando uno todavía se siente joven Con ganas de vida ¿Por qué no? Bueno, muchas gracias Porque hay mucho sentido del humor Y a mí me encanta eso Porque eso me relaja, me hace bien Así que señores Por ahí no se apresuren todavía Espérenlo un poco Bueno, ahora para las mamás Presentes y ausentes Voy a cantarles un vals Que firmamos con el maestro José Cané Que se llama Día de la Verdad Para encontrarte, madre querida Para encontrarte, madre querida Rogando al cielo Rogando al cielo con mi cansancio Y en la alegría, madre querida Y en la alegría de la verbena Y en la alegría de la verbena Llantos y penas se han de olvidar Y para todas, todas las madres En este día de la verdad Que estén presentes 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 Y en la alegría, madre querida Y en la alegría, madre querida Te traje flores de mil colores, te traje amores y mi cantar, en la alegría de la verbena, llantos y penas se han de olvidar. Y para todas, todas las madres, en este día de la verdad, estén presentes o estén ausentes, vayan de canto de amor y paz. Muchísimas gracias. No he nombrado a mi pueblo, o a mi niña. Y yo pasé ahí la mejor infancia que se puede tener, que puede tener un niño o una niña. Recuerdo a mis maestros, que a veces me apena pensar que siempre están de paro los maestros. En aquellos tiempos no teníamos paro, teníamos maestros que se ocupaban de nosotros. Y me prometieron dos jóvenes que son de Guaminí, que allá en el canal lo atienden ellos, que hay un museo. Y me dijeron que iban a estar esta noche acá para filmarme, para pasarlo después en mi pueblo. La más grande emoción que tengo de saber que en mi pueblo después me van a ver también. No sé si ustedes me entienden, pero creo que sí. Porque ustedes también tienen un pueblo, un lugar donde han nacido, una provincia. Y tengo que dar gracias a Dios sobre todo, por permitir que yo pueda hablar y cantar esta noche a mis 93 años. Por mi porte y mi don aire y mi atractiva silueta, dicen que soy la pebeta más linda de Buenos Aires. Que soy de la aristocracia, la más bonita y preciosa, que encierro toda mi gracia en una flor maravillosa. No alcanzaría la noche para contar todas estas cosas, todas estas vivencias hermosas que tengo de mi vida. Por eso creo que Dios me hace ese favor de tenerme todavía en pie. Tengo que agradecer, como dice don Martín Fierro, a los pies del Eterno Señor. Gracias. Bueno, voy a seguir cantando un poquito más. Un poquito. La maleva, el tango de Muñones. Gracias. Gracias. Máleva, que has vuelto el nido. De tu garufa arrepentida, ya no sos la mantenida, que deslumbraba en el pigar. Ya no tenés más berretines, de lujo milonga, de vicio y placer. Volvés a tu vida primera, y la milonguera vuelve a ser mujer. Tal vez algún día, oyendo un tango malevo, arderá en tu alma un deseo que matará el corazón. Oh, que siempre fuiste la reina de los festines, ya no querés copetines, ni tangos de bandoneón. Y ahora de nuevo en tu barrio, y por todo respetada, viendo a tu vieja encantada, con tu regeneración. Dentro de tu corazón, dentro de tu corazón, has de pensar que un cariño, tendió su manto de armiño, para adorarte mejor. Dentro de tu corazón, has de pensar que un cariño, tendió su manto de armiño, para abrigarte mejor. ¡Gracias! 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 No, yo soy compadrita, vio, me camino para allá y para allá, para que venga todavía puedo caminar. ¡Gracias! 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 No, si cuando a uno le pesan los años y no quieren que le pesen, yo hago eso. ¿No? ¡Gracias! 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 Como buena hija de gringo, ¿yo? ¿Eh? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos tanto acá, hijos de gringo, ¿no? Pero gracias a ellos, la patria creció. Bueno, ahora voy a continuar con una milonga de Piazola y Jorge Luis Borges. ¿Saben cuál es? Jacinto Chiclana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!